Bienvenidos a Valdorioti Music Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es la consola nueva Soundcraft SI Expression 3 Esta consola ya tiene unos añitos en el mercado y es muy famosa porque es de las consolas que si usted está con consola análoga todavía es bien fácil brincar a la era digital es una consola que tiene hasta 66 inputs en realidad se pueden hacer 54 canales aquí podemos ver que tenemos del 1 al 30 si queremos ver los otros canales cambiamos y tenemos de lo que sería del 31 al 54 estas dos que están ahora mismo violeta serían lo que son los Stereo Returns estos serían los efectos tiene un banco lexicon para 4 efectos usted escoge el efecto en la pantalla y puede seleccionar con que tanta fuerza va ese efecto en el tercer banco tienen los 14 mezclas de salida que se pueden hacer ella tiene 16 mezclas estamos asumiendo que la 15 y la 16 es el F-Ride por obligación pero aparte de eso se pueden hacer 16 mezclas y en el último banco tenemos lo que serían las 4 mezclas Matrix tiene ecualizadores por ejemplo si queremos ecualizar lo que son las mezclas Matrix le damos aquí y aquí tenemos las primeras bandas que serían las bandas de las frecuencias bajas y medias y cambiamos y estas son las bandas de las frecuencias altas esta consola es bien fácil de usar por ejemplo volvemos a lo que sería el canal 1 en este canal tenemos un micrófono queremos ecualizar ese micrófono hacer algo con ese canal simplemente le damos select vemos aquí que tenemos el botón de select tenemos el botón de solo y tenemos el botón de on esta consola no tiene mute tiene on simplemente le cambian el nombre si usted quiere mute el canal quite el on ahí el canal no va a sonar ahí el canal está prendido solo es para obviamente ir por los audífonos y select es para entonces ir a lo que sería el sistema de procesal de la consola ahora mismo estamos en el canal 1 y activamos todo lo que todo el sistema de procesal podemos prenderle y apagar todos esos sistemas por ejemplo lo primero que nos aparece es el sistema del high pass lo podemos prender, podemos ajustar la frecuencia, podemos ajustar la ganancia después de esto nos aparece lo que es el gate para los que no saben lo que es el gate el gate es por ejemplo en la batería cuando usted tiene un micrófono ambiental ese micrófono quizás recoja un poquito lo que es el background quizás recoja un poco el bombo lo que son las guitarras en el fondo usted programa ese gate para que solamente el micrófono abra de cierta frecuencia si de ciertos decibeles hacia adelante y también tenemos lo que es el compresor lo que va a ser básicamente lo contrario y en el lado de acá tenemos el ecualizador básicamente es bien fácil de usar por ejemplo queremos añadir un poco de high pues aquí lo podemos escoger que tanto high vamos a escoger en que frecuencia se va a atacar el high lo que son los mid high los low mid los low frequencies por ejemplo aquí podemos escoger tenemos otra opción que tanto se va a atacar que tanto menos en que frecuencia y que tan grande o pequeña va a ser la campana así individualmente cada canal que yo voy ponchando tiene algo diferente por ejemplo si usted quiere ver que canales tienen compresor activado es bien fácil saberlo porque usted deja el botón de compresor prendido y van a prender aquí tenemos estos tres canales que tienen compresor si usted quiere saber que canales tienen ecualizador prendido usted deja el botón de ecualizador y todos los canales menos el primero tiene ecualizador como sabemos que el primero no tiene damos primero prendemos ecualizador y ya el ecualizador está funcionando el efecto es bien fácil también usted le da efectos ahora mismo yo programé esos cuatro efectos que están ahí que es el Reverse el Shadows y el Modify Delay y el primero es el Small Hall si usted quiere poner efectos en lo que sería el primer canal aquí tenemos el canal 1 ¿verdad? queremos poner un efecto en ese canal pues vamos a ir aquí el efecto 1 que queremos poner el Small Hall en el primer canal le vamos a dar FX1 y toda la consola se va a volver el azul porque ahora mismo estamos decidiendo a que canal le vamos a poner el efecto pues a ese canal 1 le vamos a subir el efecto y cuando terminemos vamos a la A otra vez y aquí tenemos que tanto efecto va a ir a todos esos canales que le pusimos a ese primer efecto recuerden que tenemos efecto 1 2 3 4 igual aquí si volvemos acá tenemos el efecto 1 2 3 4 así como tenemos los efectos también tenemos las mezclas que podemos hacer por ejemplo mezclas de monitor aquí podríamos hacer 14 mezclas de monitor por ejemplo queremos poner para el monitor digamos para un guitarrista pues él quizás quiera voces quiera piano quiera batería no quiera guitarra porque tiene su amplificador quiera bajo por dar un ejemplo y ahí está su mezcla para el guitarrista eh quiere el cantante pues va la mezcla al segundo monitor y hace la mezcla que usted necesite o prefiera para el cantante y así por el estilo estas consolas eh tienden a dar un poco de miedo de usar pero en realidad en media hora usted la la domina y la puede estar usando no es tan aterradora como parece si quiere eh podemos ver la parte de atrás tenemos todas las entradas en forma XLR son 32 entradas recuerdan que le dije que la consola hace 54 canales para hacer esos 54 canales tendríamos que comprar la caja de expansión para añadir los otros canales aquí tenemos las 16 salidas que la consola tiene la del 1 al 14 son las que usted va a hacer la mezcla 15 y 16 siempre va a hacer el main eh eh ride dealer las mezclas de matrix usted también las puede hacer simplemente poncha la mezcla de matrix que quiera hacer hace su mezcla y ella la va a hacer así que ya ustedes saben cualquier duda que tengan pueden visitarnos esta consola que estamos viendo hoy que estamos haciendo el video es de nuestro amigo y nuestro cliente JC Sound Performance nos prestó la consola ya que no las compro en estos días para hacer el video le agradecemos vamos a dejar el número de JC Sound Performance eh debajo del video recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube nos pueden buscar en Facebook nos pueden buscar en Twitter nos pueden buscar en Instagram y buen día para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver